Atmosfera del Antiplano es el nombre de las exposiciones de pintura que está presentando la Fundación GIT Continental de los artistas guatemaltecos Alfredo García y Víctor Hugo Valenzuela. Estamos muy contentos porque estamos inaugurando justo dos exposiciones al mismo tiempo de los maestros Alfredo García y del maestro Víctor Hugo Valenzuela. Y justo coincide en que este año ambos maestros están celebrando aniversarios importantes. En el caso de Alfredo García son 30 años que está celebrando de su primera exposición en individual y en el caso del maestro Víctor Hugo Valenzuela pues ya son 40 años que está celebrando de dedicarse al arte, de pintar y de pintar mucho sobre nuestro país. La elaboración de cada trabajo a mí me causa muchísima felicidad. Son aspectos muy importantes porque son los objetivos más importantes de la humanidad. ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué se trabaja? ¿Por qué se estudia? Se estudia y se trabaja profundamente para poder ser felices. La obra de arte representa muchísima felicidad a la hora de elaborarla y a la hora de terminarla. Invitarlos a todos a que puedan visitar la Fundación, la Galería del Centro de Fundación GIT Continental para acercarse a la obra de estos dos maestros, el maestro Alfredo García de Quetzaltenango y el maestro Valenzuela pues es de Antigua Guatemala y que se puedan acercar a estas propuestas que son muy interesantes y que creo yo que todos los guatemaltecos debiéramos de conocer pues a estos referentes del arte en Guatemala. Las pinturas están abiertas al público hasta el 4 de abril en las instalaciones de la Fundación GIT Continental ubicada en 5ª avenida 12-38 zona 1.